Hola, bienvenidos a Dicun de Perú. Esta es una noticia de última hora. Mamá de la hija de Jefferson Farfán grita su amor por Gianluca Lapadula. Mercedes Carrasco, madre de la primera hija de Jefferson Farfán, se rindió ante el profesionalismo y encanto de Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana de fútbol. La expareja del 10 de la calle no pudo evitar emocionarse con el golazo del futbolista ítalo-peruano, el pasado 11 de noviembre ante Bolivia por las eliminatorias 2022. Vamos Perú, lo amo, escribió Carrasco, junto a una fotografía de Lapadula, captada desde su televisión. La ex de La Foquita, incluso, se animó a etiquetar al jugador del Benevento de Italia. Causa sorpresa la reacción de Mercedes Carrasco, puesto que sería la primera vez que grita su amor por un integrante de la selección peruana tras romper su relación con Farfán hace muchos años. Como se sabe, ella tuvo una hija producto de su romance con Jefferson Farfán, de nombre Mayalén. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.